Continuamos con la tercera parte del seminario Joseph Beuys seminario que estamos dictando aquí desde la Fundación La Bomba de Miel seminario que estamos en este caso dictando en torno a la revisión que estamos haciendo de la colección de libros Biblioteca Fabio de Camosi que custodia, conserva, resguarda la Fundación La Bomba de Miel. En este caso vamos tomando bloques de libros por autor hemos comenzado por Joseph Beuys, vamos a tratar de leer todos los libros que están en la biblioteca en esta colección de libros Biblioteca Fabio de Camosi, vamos a tratar de leer todos los libros que hay acerca de Beuys y los escritos por Joseph Beuys y vamos a ir haciendo un análisis en torno a todo esto en relación a esta idea, esta noción de seminario que entendemos como la construcción de un conocimiento compartido entre ustedes y nosotros, entre ustedes y nosotres para poder llevar adelante una nueva interpretación de Beuys que nos sirva a cada uno en la medida en que lo estemos necesitando. Como sabemos, como venimos viendo Beuys se establece para sí mismo y a partir de ahí se expande, se proyecta en nosotros como un dato, un dato que se puede utilizar en la medida de las necesidades que cada uno tenga y que no es algo relativo relativo a la verdad, en todo caso es algo que pasó de verdad, que se relevó en verdad y que se estableció como verdadero. Esto Beuys lo entiende absoluta y muy claramente y lo plantea, nos lo deja también como legado en torno a las posibilidades de revisión de todo su obra y de su vida como artista. Hemos tenido una primera y una segunda parte de este seminario en las que en estas partes, primera y segunda parte hemos girado alrededor de dos libros. La primera parte alrededor del libro de Joseph Beuys que es una biografía acerca del artista, escrita por Heiner Stackelhaus y el segundo libro, también llamado Joseph Beuys, que es un libro teórico, un libro teórico en torno a la teoría crítica del arte, escrito por Bernard Lamarche Badel y un equipo de trabajo, más en ambos casos la asesoría de Joseph Beuys a la hora de la investigación de la escritura del texto, de la edición y la publicación de los libros. Estamos ahora en la tercera parte de este seminario leyendo un libro que se llama Ensayos y Entrevistas, Joseph Beuys. Esto es un libro de compilación de ensayos y entrevistas, ensayos escritos por el artista y algunos colaboradores o algunos co-equipers de algunos proyectos y entrevistas que le hicieron a Joseph Beuys numerosos, numerosas profesionales del mundo del arte. Esto es una edición, esta compilación está editada por Bern Kluser, quien, bueno, escribe una introducción a esta, primero que nada, perdón, escribe un prólogo a la edición y luego una introducción a esta compilación, prólogo y edición, prólogo a la introducción, perdón, que hemos leído en el audio anterior, que hemos comentado en los audios anteriores y que, bueno, dijimos que iba a ser tal vez lo único que vamos a comentar más allá de lo que el libro diga. En este caso, que es diferente a lo que venimos haciendo, en la primera y la segunda parte de este seminario, hemos ido leyendo los libros y hemos ido desarrollando mucho por fuera de los libros, expandiendo, ampliando, analizando y demás. En este caso, referido a este libro, vamos a dejar que resuene en nosotros, en nosotres, la voz de Beuys, la voz en primera persona, de un Beuys que nos va a estar hablando a partir de sus textos, de sus manifiestos, de sus ensayos y también a través de las entrevistas que le van a hacer. Vamos a dejar entonces que Beuys hable, lo vamos a escuchar y vamos a buscar, primero que nada, acotejar con lo que se viene diciendo en la primera y segunda parte de este seminario, con lo que hemos venido diciendo, proponiendo, con lo que tanto he propuesto yo, desde aquí, desde este seminario en sí y en base a lo que han propuesto en sus libros, Gainera Stackelhaus y Bernard Lamarchevade. Aquí vamos entonces a dejar a Beuys que hable, ya hemos hecho el análisis de lo que el editor, Bert Kluser, ha dejado escrito aquí, como prólogo y como introducción y ahora vamos a dejar entonces que hable Beuys y lo vamos a escuchar en torno a esta posibilidad de cotejar y de ver cada quien, cada uno, cada una de ustedes cuáles son sus conclusiones, sus primeras conclusiones en torno a estas tres partes del seminario que estamos de algún modo a través de este tipo de lectura, a través de este modo, de este método de lectura de esta compilación, de este libro de Bernard Kluser estamos tratando de evaluar, a través de esto vamos a evaluar la primera y la segunda parte de este seminario, de este curso aquí es cuando esto se transforma en curso cuando tenemos esta evaluación, evaluación que por supuesto hará cada una de ustedes para lograr aclarar y sobre todo definir de una manera personal todo lo que se viene nombrando, diciendo conversando, hablando y demás acerca y con Joseph Beuys recordemos, como siempre decimos entonces Joseph Beuys es ese dato esa problemática que sirve para uno a partir de ahí poder sacar las conclusiones que nos sean necesarias nos sean útiles en el momento en que las estamos sacando y que nos sirvan para algo en particular para algo concreto bien, vamos entonces sin más a empezar con estas lecturas como decíamos también estas lecturas van a ser largas vamos seguramente a hacer varios audios de cada una de las entrevistas son entrevistas en profundidad son entrevistas extensas esta primera entrevista es una entrevista con Joseph Beuys hecha por Willows B. Sharp del 28 de agosto de 1969 no hay un dato que nos diga específicamente nada en esta parte del libro o sea aquí cuando empieza la entrevista no tenemos ningún dato específico acerca de donde apareció y demás esta entrevista simplemente nos dice esto es este título una entrevista con Joseph Beuys por Willows B. Sharp del 28 de agosto de 1969 al final del libro vamos a tener toda la información acerca de estas entrevistas ¿no? donde aparecieron en qué tipo de documentación era donde está archivada esa documentación y también vamos a tener como decíamos una pequeña biografía o una pequeña síntesis biográfico curricular de cada uno de estos entrevistadores en este caso Willows B. Sharp no vamos a leer nada de eso lo vamos a dejar para que ustedes lo lean al final vamos a seguir la dinámica del libro y sobre el final voy a dejar las páginas para que ustedes las puedan leer aquí posteadas ¿no? cuando terminemos de leer este libro en los sucesivos audios voy a dejarlo aquí a las imágenes porque es muy difícil de leer estas estas referencias ¿no? son muy difíciles de hacerlo de hacerles llegar esa información de esta manera leída así que va a ser más fácil que ustedes puedan leerla puedan reescuchar incluso los audios ya teniendo esa información cuando terminemos de hacer la lectura del libro completo bien vamos entonces con esta primera entrevista vamos a iniciar por supuesto con una pregunta que hace Willows B. Sharp que dice la mayoría de las biografías de sus catálogos afirman que usted nació en Clep pero usted nació en Crefier ¿no es así? Joseph Beuys responde sí nací en un hospital de Crefier pero fue accidental mi madre estaba haciendo una corta visita a Crefier y yo nací durante la misma sin embargo pasé como mucho digamos como mucho tiempo pasé tres días allí una vez haber nacido estuve solo tres días ahí no tengo relación alguna con Crefier o más exactamente con su paisaje pero sí la tengo con Clep allí fue donde siempre vivieron mis padres y donde yo crecí pregunta Sharp ¿cuánto tiempo vivió usted en Clep? y Beuys responde viví en Clep hasta 1961 cuando fui invitado a ser profesor en la Academia de Arte de Düsseldorf Sharp pregunta entonces usted fue a la escuela en Clep sí dice Beuys durante mi tiempo de escuela que viví en Clep fui ahí a la escuela Sharp vuelve a preguntar ¿hay una Academia de Arte en Clep? dice Beuys no yo estudié Arte en Düsseldorf sin embargo cuando estudié bachillerato fui llamado a filas o sea al servicio militar obligatorio al final de 1947 fui a la Academia de Arte de Düsseldorf y estudié ahí arte hasta 1951 luego después de haber trabajado fuera de Düsseldorf volví a Clep Sharp ¿trabajó usted en un estudio o sea tuvo usted su propio estudio y dice Beuys sí alquilé un pequeño loft en una vieja panadería y trabajé bajo ese techo Sharp ¿con quién estudió usted en la Academia de Arte en Düsseldorf? dice Beuys cuenta Beuys estudié con Henseling y Matare Henseling era muy academicista pero Matare era mejor Matare era muy dogmático pero establecía principios que merecían la pena ser considerados él pensaba que la escultura era básicamente ornamentación este era un punto de vista que debía ser discutido y por supuesto teníamos grandes argumentos ¿no? para discutir tuve que rechazar sus ideas pero en todo caso fue necesario para mí confrontarlas primeramente este es el modo en el que se aprende como estudiante y algunas de sus ideas no fueron totalmente carentes de interés en mí dice Sharp aquel periodo debió de haber sido algo enloquecedor en 1951 gran parte de Düsseldorf era todavía ruinas ruinas de la segunda guerra mundial y la comida era muy escasa había ahí en ese contexto también Arte y Beuys responde no había Sharp dice ¿y qué me dice usted qué me cuenta acerca de el señor Lembruch? Beuys hoy Lembruch fue una figura decisiva durante la guerra y yo fui muy entusiasta en parte de su obra en una ocasión vi algo de Lembruch en Claire poco antes de la guerra y eso esa vez que me encontré con la obra de Lembruch contribuyó a crear mi primera sensibilidad hacia la escultura pero este era el único tipo de escultura a la que tenía acceso yo en aquel tiempo no hay que olvidar que nací en una pequeña ciudad durante el periodo hitleriano y nunca había visto arte moderno dice Sharp ¿y qué había de arte medieval y del renacimiento? Beuys contesta por supuesto claro ese era el arte que veía vi fotografías de este tipo pero no viajé nunca salí en esa época de Claire Sharp usted debió de viajar cuando era soldado Beuys sí tomé parte en la gran guerra desde 1941 hasta 1946 yo estuve en Rusia Sharp y qué vio ahí Beuys desde luego que no vi arte y se ría qué puedo decirle era un piloto de combate ni puedo hablar de la guerra siempre había gente muerta alrededor en todos los lugares dice Sharp ¿estuvo usted en Stalingrado? y Beuys responde no estuve más al sur en Ucrania en el Cáucaso en el Mar Negro pregunta Sharp ¿y cuando la guerra acabó? Beuys durante el último año de la guerra me quedé atrapado en el frente del oeste ya no había aviones ni combustible cuando se declaró la paz fui hecho prisionero de guerra por los británicos pregunta Sharp ¿influyó la guerra mucho en su decisión de convertirse en artista? sí dice Beuys antes de la guerra fui un estudiante de biología y de matemáticas pero esto sencillamente no me satisfizo usted podría decir que fue una decisión emocional pero si usted ve lo que me ocurrió unos pocos años después al analizarlo bueno dice Beuys Sharp ¿podría decirme más? ¿podría contarme más? ¿usted acerca de lo que hizo al comienzo de la década de los 50? y dice Beuys cuando puse mi estudio en Herd un barrio en Dusseldorf tenía gran amistad con el poeta Adam Reiner Linen y trabajé en aquel lugar hasta que volví a Clare ya ¿cuándo entró en contacto con la obra de Marcel Duchamp? Beuys en 1955 creo Sharp percibo la presencia de Duchamp en algunas de sus obras de escultura por ejemplo sin título de 1954 ¿no veo usted alguna influencia de Duchamp en este tipo de obras? Beuys no no creo que tuviera influencia alguna en mí Duchamp acusan la influencia de la vida en todo caso la forma abierta es como la de las ventanas de barracas o la que se puede ver en las naves industriales Sharp esa es una referencia arquitectónica ¿qué hay acerca del cilindro frente a la cámara abierta? Beuys es metacrilato cubierto con espadadrapo Sharp ¿ninguna de sus obras tiene pedestal? Beuys los pedestales me enojaban incluso cuando estaba en la academia para mí sólo eran un medio auxiliar para que las cosas se sostuvieran son como un césped artificial después de que acabara mis primeras figuras les quité sus pedestales porque me molestaban mucho sólo fue después cuando reconocí que el pedestal es un importante elemento escultórico tal vez el elemento más importante cuando empecé a utilizarlo o lo revitalicé hay algunas esculturas que no consisten más en mi caso que en un pedestal Sharp dice una obra en la que el pedestal es irrelevante es por ejemplo los adornos del árbol de navidad del año 1962 dice Beuys eso es cierto se trata de un árbol de navidad que estuvo aquí durante dos años eventualmente perdió todos sus adornos y todos andan por ahí tirados Sharp usted se mudó al estudio de la drakeplats en marzo de 1961 entonces fue ese el primer árbol de navidad que puso allí lo vio usted siempre como una escultura si dice Beuys noté en ese sentido su belleza pero no es tan solo eso no se trata tan solo de belleza también se trata de la belleza en torno a lo feo usted puede decir que un árbol de navidad con adornos es bonito y uno sin adornos es feo ya pero yo lo quería tener durante un largo tiempo hasta que los gusanos lo destrozaran ah dice Sharp y continúa diciendo Beuys dos años antes de eso fundé un partido político para los animales repregunta Sharp ¿conta usted con muchos animales en el partido? y Beuys dice es el partido más nutrido del mundo Sharp ¿y es usted el líder de este partido de animales? Beuys dice sí yo soy el líder Sharp riéndose dice ¿está usted loco? Beuys dice no soy un hombre poderoso simplemente más poderoso que Nixon y se vuelven a reír Sharp dice pero Nixon cuenta con todos los insectos y dice Beuys yo tengo a todos los insectos Sharp no se trata de los animales Beuys los insectos son animales Sharp ¿a qué viene en torno también a estas problemáticas lo de la grasa para atraer a las moscas por ejemplo? y dice Beuys la grasa está en la habitación el lugar donde se celebra la fiesta y se ríe para hacer que todo sea más claro déjeme hacer déjeme nombrar decirle contarle esta cita de la píldora de arte de 1963 el arte del vehículo dos puntos y dice el jefe de los ciervos podía enchufar en cualquier parte del environment ya sea dentro de una habitación con superficies lisas curvas o caóticas incluso las habitaciones amorfas le dieron energía para hacer sus pasteles no se desesperó cuando los primeros pasteles que le salieron fueron lisos y poco aparentes que se arrugaran en la sartén por el contrario siguió fuerte en su decisión pues no había perdido la fe en la eficacia de la píldora del arte en todo caso algunos productos saludables resultaron de su actividad en concreto el arte que debe ser raspado el arte que debe tomar la forma de un ungüento el arte con forma de salchicha y el arte que debe ser cortado en rodajas figura aquí lo vamos a dejar luego de esta lectura una imagen de la píldora de arte que es dice tiene aproximadamente 1,25 centímetros de diámetro y la fotografía corresponde a Eva Beuys continúa entonces diciendo Sharp después de esto que cito Beuys por tanto entonces asumo que usted es el jefe de los animales y esto puede ser en tal sentido visto en su obra específicamente la obra llamada El Jefe obra de 1963 1964 en la que usted escenificó envuelto en una alfombrilla de fieltro con una liebre muerta atada a cada extremo de la misma y con trabajos de grasa en las esquinas de la habitación donde se dio todo esto Beuys dice si yo hablo por liebres que no pueden hablar por sí mismas Sharp lo cual es algo que hace usted literalmente cuando hace ruidos que pueden ser ampliados en una habitación y en la calle Beuys esa es la responsabilidad del ser humano con todas las cosas que viven Sharp yo recuerdo que usted conoció a Bob Morris en Dusseldorf antes de su exposición en la galería Shmela en el otoño de 1964 Boris Morris me visitó yo le mostré toda mi obra y quería ser el jefe con él acordamos hacer la obra simultáneamente queríamos empezar a hacer la obra en el mismo segundo y después trabajar durante nueve horas yo en Berlín él en Nueva York luego de esto en la próxima página encontramos una foto del jefe una foto de la acción dice del primero de diciembre de 1964 en la galería René Block en Berlín y en este caso bueno la fotografía es de Jürgen Müller Schneck la dejamos también al final de la lectura de este texto Sharp lo hizo entonces usted a esto realizó usted esto Boris sí yo lo hice pero él no se refiere específicamente a Morris Morris abandonó Düsseldorf después de su exposición le escribí de todo le hice un boceto en tres dimensiones le di instrucciones respecto al espacio y a todos los elementos que estaban implicados en la obra dice Sharp parece haber bastante similitud entre el jefe y algunos trabajos teatrales de Morris pero no puedo entender por qué no quiso hacerlo en ese momento dice en ese momento Boyce dirigió mi atención algunas fotos de su esquina gracienta o sea lo dirige mientras está haciendo la pregunta le señala algunas fotos y continúa diciendo Sharp debe de haber mucha acción en esas obras para usted Boyce dice llama a estas obras acciones aclara Sharp usted hizo muchas esquinas gracientas como parte del jefe ¿verdad? sí dice Boyce y señala con el índice con su dedo índice la foto del jefe de 1964 que estaba en la pared aquí hay una es un transmisor y yo también soy un transmisor ambos son sucesos escultóricos este es un concepto muy importante para mí si yo produzco algo yo transmito un mensaje a alguien más el origen del flujo de información no viene del tema sino del yo de la idea aquí hay una frontera entre la física y la metafísica esto es lo que me interesa de esta teoría de la escultura que una liebre corra de una esquina de una habitación a la otra considero que una liebre puede adquirir más conocimiento del desarrollo político del mundo que un ser humano de este modo quiero decir que algunos de los esfuerzos elementales de los animales deben ser añadidos al pensamiento positivista que prevalece hoy en día quiero elevar el estatus de los animales al de los seres humanos una igualdad dice ya su cofre de hierro una obra de The Voice cofre de hierro con 100 kilos de grasa y 100 bombas de aire de aire perdón desmanteladas leo nuevo perdón cofre de hierro con 100 kilos de grasa y 100 bombas de aire desmanteladas una obra de 1968 es una parte de sus series de esquinas gracientas ¿verdad? Voice dice responde es la etapa final de la acción se trata de una etapa que incorpora un muy complejo conjunto de conceptos el cofre de hierro con forma de una cruz partida por la mitad se encuentra en el centro de un sótano se trata de una pieza de escultura que contiene tanto grasa como bombas de aire la grasa encarna la masa un principio positivo y las bombas de aire un vacío es decir el principio negativo todas las bombas de aire están rotas hay un letrero clavado en el exterior del cofre que indica su contenido que es 100 kilos de grasa 100 bombas de aire luego en la próxima en la próxima página vemos una imagen de una obra de Voice que se llama masa vacía grasa del año 1968 una fotografía de Angélica Plattern que también vamos a dejar después de este audio para que ustedes puedan ver continúa entonces el texto y nos dice en este caso Sharp nos cuenta entre paréntesis que Voice le señala bruscamente otra fotografía set 3 esta fotografía muestra una obra que se llama set 3 y dice está compuesto por nueve elementos iguales hechos de capas de fieltro coronadas por una plancha de cobre del mismo tamaño tienen una relación con la habitación que es muy difícil de definir estas llenan el espacio pero yo no estoy interesado en el aspecto físico de llenar quiero que la obra se convierta en un centro de energía igual que una central nuclear aquí de nuevo nos encontramos ante el mismo principio dos puntos transmisor y receptor el receptor es el mismo que el transmisor solo que en este caso en fieltro el espectador está representado por el fieltro es igual que el programa se trata de una identificación del transmisor y el receptor actualmente hay dos elementos dos puntos la grasa y el fieltro continúa diciendo Voice que se encuentran estrechamente relacionados ambos estamos hablando de ese actualmente estamos hablando del año en que se realiza esta entrevista vale aclararlo digamos porque si no nos vamos a perder algunos detalles que hacen a ciertas diferencias que a lo largo de las entrevistas vamos a ir encontrando en torno a las mismas obras descritas y de alguna manera inscritas por Voice de diferentes formas entonces esto hay que señalarlo es cuando Voice habla de el hoy está hablando en este caso del año 1969 que es cuando está hecha esta entrevista entonces vuelvo a leer actualmente hay dos elementos dos puntos la grasa y el fieltro que se encuentran estrechamente relacionados ambos tienen un carácter homogéneo en el sentido de no tener una estructura interna el fieltro es un material muy comprimido un material amorfo con una estructura desigual lo mismo puede decirse de la naturaleza de la grasa y eso me interesa pero también tenemos el elemento del filtro y yo siempre he trabajado dice Voice con filtros de grasa antes de trabajar con grasa pues hay un elemento aislante en este filtro en esta grasa en el juego ahí la traducción pone simplemente en esta dice Sharp también hay un elemento minimal en su obra o sea destaca este elemento minimal de estas piezas que son especies de 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 rectángulos digamos ¿no? de de objetos rectangulares perfectos sin ninguna expresión más que el propio material ¿no? se refiere a eso en este caso Sharp también entonces hay un elemento minimal en su obra especialmente en set 3 y en esquina de fieltro esta esquina de fieltro se refiere a la versión de 1963 y dice Voice sí la idea de lo minimal está expresado en esas dos obras pero yo no soy alguien a quien se lo pueda referir al minimal art se trata en mí esto de algo diferente algo que lo supera que supera al minimal art es minimal pero en el sentido de ser algo reducido es mi obra en mi obra perdón dice Voice no hay una conexión directa con el minimal art aunque parezca yo lo considere minimal dice Sharp su labor docente en la academia de arte de Düsseldorf durante los últimos 8 años para ese año 1969 ha tenido una función importante para usted contesta responde Voice es la función más importante que desempeño ser un profesor es mi obra de arte más grande el resto de lo que hago de lo que obro es un producto gastado una demostración si uno quiere explicarse tiene que presentar algo tangible pero pasado un tiempo esto solo tiene la función de ser un documento histórico los objetos ya no son muy importantes para mí quiero llegar al origen de la materia al pensamiento que se halla detrás de esta el pensamiento el discurso la comunicación no solo en el sentido socialista de la palabra son todas expresiones del ser humano libre aquí aparece una foto a continuación de esquema de fieltro del año 1963 fotografía que lleva crédito de Eva Beuys vuelvo a leer entonces esto último porque es interesante sin la interrupción de la fotografía para poder continuar entendiendo lo que va a seguir dialogando a partir de la próxima apreciación y pregunta de Jack dice entonces Beuys estaba diciendo el pensamiento el discurso la comunicación no solo en el sentido socialista de la palabra son todas expresiones del ser humano libre pregunta Jack podría decir que su meta es hacer al ser humano más libre y estimularlo a pensar más libremente Beuys si soy consciente de que mi arte no puede ser entendido primariamente por medio del pensamiento mi arte toca a las personas que están en consonancia con mi modo de pensar sin embargo está claro que la gente no puede entender mi arte solo mediante un proceso intelectual pues no hay ningún arte que pueda ser vivenciado de ese modo de este modo intelectual yo digo vivenciar pues esto no es equivalente a pensar se trata de algo más complejo que incluye ser movido subconscientemente movido subconscientemente por la obra o sea no no vamos lo voy a volver a leer me parece que es importante volverlo a leer pregunta entonces Jack podría decir que se podría decir digamos que su meta es hacer al ser humano más libre y estimularlo a pensar más libremente y y y dice si soy consciente de que mi arte no puede ser entendido primariamente por medio del pensamiento mi arte toca a las personas que están en consonancia con mi modo de pensar sin embargo está claro que la gente no puede entender mi arte solo mediante un proceso intelectual pues no hay ningún arte que pueda ser vivenciado de ese modo yo digo vivenciar pues esto no es equivalente a pensar se trata de algo más complejo que incluye ser movido subconscientemente continúa diciendo ya sea con los que dicen dos puntos si estoy interesado o con los que reaccionan enojadamente y destruyen mi obra la maldicen yo me siento un artista de éxito porque las personas han sido afectadas en esas dos maneras mínimamente por mi arte estoy en contacto con la gente y esto es muy importante para mí a través de la obra esto resulta algo realmente fundamental para mí en nuestra época el pensamiento se ha convertido en algo tan positivista que la gente solo aprecia aquello que puede ser controlado por la razón lo que puede ser utilizado lo que hace avanzar en la carrera la necesidad de cuestiones que van más allá de aquello que ha aniquilado nuestra cultura como la mayoría de las personas piensan en términos materialistas no pueden entonces entender mi obra esta es la razón por la que considero necesario presentar algo más que meros objetos para hacer que la gente pueda empezar a comprender en este caso que el hombre no es solo que el ser humano no es solo un ser racional sino que es mucho más dice ya que puede hacer un escultor en torno a esta situación y Boyce responde la escultura debe plantearse obstinadamente la disciplina de la escultura debe plantearse obstinadamente las premisas básicas de la cultura dominante esta es la función de todo arte que la sociedad está siempre intentando suprimir sin embargo es imposible suprimir es imposible suprimir esto sin embargo vuelvo a decir incluso los políticos se están dando cuenta de esta cuestión el arte con sus nuevos conceptos con sus escuelas incluso con sus grupos revolucionarios dice Boyce tiene ahora una vitalidad enorme por todo el mundo la gente está empezando a darse cuenta de que el espíritu creativo no puede ser sojuzgado y pregunta Sharp así entonces que usted vea al artista como un provocador y dice Boyce provocador sí provocador exacto provocar significa evocar algo haciendo una escultura con grasa o una pieza de arcilla estoy evocando algo estoy encendiendo conmigo un pensamiento un pensamiento totalmente original que nunca ha existido en la historia incluso cuando trabajo con los hechos históricos o por ejemplo con Leonardo o Rembrandt yo estoy determinado determinando la historia si no es la historia la que me está determinando a mí las circunstancias económicas no me determinan por ejemplo yo las determino cada ser humano es potencialmente un provocador dice ¿cómo contribuye el arte a mejorar en tal sentido la vida humana? responde Boyce es sólo el arte lo que hace posible la vida este es el modo radical en que quiero formular lo voy a volver a leer es sólo el arte lo que hace posible la vida y es éste el modo radical en que quiero formular yo diría que sin arte continúa diciendo Boyce el hombre el ser humano es inconcebible en términos fisiológicos aquí hay una doctrina materialista que nos dice que se puede actuar sobre la mente y el arte porque el ser humano es más o menos un mecanismo altamente evolucionado gobernado por sus propios químicos yo diría continúa diciendo Boyce que el ser humano no consiste sólo en procesos químicos sino también en ocurrencias metafísicas el provocador de los procesos químicos se encuentra situado fuera del mundo el hombre el ser humano está sólo realmente vivo cuando se da cuenta de que es un ser creativo de que es un ser artístico exijo una implicación del arte en todos los reinos de la vida de momento el arte es enseñado como un campo especial que demanda la creación de documentos en forma de obras de arte por eso continúa diciendo Boyce yo abogo por una implicación estética de la ciencia la economía la política la religión y de toda esfera de la actividad humana incluso la acción de pelear de pelar perdón de pelar una patata una papa puede ser una obra de arte si es un acto consciente en tal sentido en tal dirección Sharp ¿a qué artistas se encuentra usted cercano? dice Boyce me encuentro cercano por ejemplo a John Cage esos conceptos no le resultan a él tan lejanos ¿no? o sea comparten estos conceptos dice Sharp ¿y qué hay de los nuevos escultores italianos por ejemplo como Mario Mers o los escultores americanos como Richard Serra dice Boyce sí me siento cercano también a ellos porque son contemporáneos a mí pero no me siento cercano en torno a que sienta que esas cosas hayan sido hechas ya o sea no se siente cercano por similitud ¿no? en torno a un parecido quizá continúa diciendo Boyce la razón por la que me gusta más Cage y Namjoon Paik o sea John Cage y Namjoon Paik es porque ellos son el punto del origen las cosas tienen cierto alcance más allá de eso todo es un derivado ¿no? hay un origen y hay una derivación las cosas tienen un cierto alcance desde ese punto de vista la mayoría de las obras de Berna por ejemplo ¿no? en este caso cuando las actividades se convierten en forma ¿no? una obra digamos ¿no? son obras tardías dice Boyce ¿no? tratando de ver si hay una nota sobre esto pero no no lo hay así que no voy a no voy a aclarar yo nada respecto a Berna y demás lo dejamos ahí he estado haciendo continúa diciendo Boyce esas cosas durante mucho tiempo y ahora estoy cuestionándome su valor ¿no? o sea he estado haciendo las mismas cosas por ejemplo ¿no? que Richard Serra que Mario Mers ¿no? que sus contemporáneos pero empieza a cuestionarse todas estas cosas en torno a esto ¿no? a que por ejemplo Keish John Keish y Nam June Paik son un punto de origen desde donde las cosas van a tener cierto alcance en su desarrollo y que desde ahí van a ser simplemente un derivado ¿no? simplemente y no tan simplemente ¿no? en el caso de Boyce él se está cuestionando dice entonces el valor de todo esto Sharp pregunta ¿qué piensa usted de la obra de Mike Heiser? también le pregunta ¿no? acerca de ¿qué piensa de la obra de Denos Oppenheim de Robert Smithson de Kate Saunier 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 y Boyce responde no conozco muy bien su obra pero hablé con Bruce Nauman en Berna ¿no? o sea no conoce la obra de estos artistas no las conoce muy bien y agrega ¿no? a Bruce Nauman que no ha preguntado específicamente Sharp acerca de él pero agrega ¿no? a Bruce Nauman que ha conocido en Berna ¿no? continúa diciendo Sharp ¿no? le repregunta la obra de Nauman de Neuman comparte con la suya una misma sensibilidad referido no a la obra de Nauman dice Boyce sí pero me parece difícil de definir porque no sé cuáles son las intenciones de Nauman confiero gran importancia a las intenciones y entonces no logró poder definir no sé nada de los procesos mentales de Nauman pero puedo decir que sus obras miran más cerca mi arte que las que hacen otros de los que usted nombra Sharp dice entonces usted no tiene contacto muy habitual con las obras de otros artistas y Boyce responde es raro que vaya a exposiciones no es algo que haga comúnmente y también es raro que lea periódicos si voy a alguna si voy a alguna exposición la miro y acá cabe decir esta diferencia entre ver y mirar que mirar es ver pensando si voy entonces dice Boyce a alguna exposición la miro pero mi interés no es tan grande como para seguir todo esto todo este derroteo constante por exposiciones que se da en los artistas casi a diario de inauguración en inauguración de exposición en exposición Boyce no hacía eso continúa diciendo Boyce estoy más interesado en el desarrollo del pensamiento no estoy tan interesado diría que en absoluto en que otros usen elementos de mi obra o no lo hagan o sea no estoy interesado en detectar eso ni tampoco ni tampoco detectar si yo uso elementos que otros están utilizando como en este caso que bueno le ha preguntado Sharp le hizo la pregunta digamos sobre Richard Serra por ejemplo que utiliza el fieltro o Mario Merz que bueno trabaja con los materiales pobres digamos muy similares algunos materiales incluso iguales ¿no? materiales mismos materiales que usa Boyce dice Shark ¿no? le pregunta entonces le repregunta sobre esto ¿siente usted? o sea ¿le pasa a usted lo mismo que está diciendo acerca de esto en relación a estos artistas? ¿le pasa lo mismo sobre Morris? y Boyce dice sí pero me quedé un poco sorprendido cuando Morris comenzó a trabajar con fieltro ¿no? ahí le pica ahí sí o sea Sharp sabe ¿no? que 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 Boyce hace una generalización de que no le importa si otros usan sus materiales y tampoco le importa usar los materiales de otros y que por eso por esas razones no hay necesariamente similitudes y tampoco hay cosas compartidas ¿no? simplemente bueno usan los mismos materiales ¿no? ahora en el caso de Morris dice sí ahí me hizo ruido ¿no? dice me quedé un poco sorprendido cuando Morris comenzó a trabajar con fieltro sin embargo no pude decir nada el último año el último año no el año el año el año el año el año el año Morris me invitó a colaborar en una exposición que estaban organizando pero no pude participar ¿no? esto lo dejamos ahí ya lo vamos a ver más adelante porque en realidad Boyce no quiso participar dice Sharp la exposición se trata en este caso de la Castelli Warehouse en Nueva York sí dice Boyce ¿y por qué no participó? le pregunta Sharp porque no creí que fuera necesario dice Boyce ¿acaso no tenía obra? le pregunta Sharp no dice Boyce no tenía nada que pudiera mostrar Carl Stroher acababa de comprar toda mi obra algo así como 300 piezas sin embargo pensé que podía hacer algo para para estas para ese momento en torno de esas piezas estaba trabajando sobre eso y pensó ¿no? que con esto podría tal vez ¿no? se refiere que tal vez con esto podría haber participado con algo de todo esto que estaba preparando con Stroher que había comprado toda su muestra ¿no? pero dice continúa diciendo Boyce después de que pensé esto y lo planteé algunas personas me dijeron que estuvo bien que no participara porque la exposición no fue realmente muy buena ¿no? un Boyce pinchudo ¿no? un Boyce que juega fuerte ¿no? cuando juega sus cartas en torno a ciertos al cobro de ciertas deudas pendientes siempre juega fuerte dice Sharp veo que tiene usted una gran resistencia a organizar exposiciones ¿no? a participar a organizar a hacer exposiciones sí dice Boyce siempre fui muy reacio a las exposiciones porque para mí la exposición es algo que ya está muerto cuando sucede está muerto es algo que solo me esfuerzo a mí mismo a hacer porque es necesario que lo haga pero no necesariamente quiero hacerlo yo solo hago exposiciones cuando no me queda más remedio ¿no? cuando no me queda más remedio que hacerlas Sharp eso explica por qué usted solo hizo dos o tres exposiciones durante su asociación de diez años con Alfred Schmela ¿no? recordemos que Alfred Schmela es el propietario y propulsor además de arte ¿no? o sea un gran un gran gestor podríamos decirlo en términos de hoy ¿no? y también un gran conector de arte ¿no? que tenía su galería la galería Schmela y que trabajó bueno Bois trabajó mucho con esa galería y trabajó mucho con Alfred Schmela ¿no? en distintos tipos de exposiciones no específicamente en salas sino de publicaciones participaciones y otro tipo de eventualidades expositivas lo vamos a llamar así ¿no? vuelvo entonces a la pregunta de Sharp eso explica ¿no? esto de que Bois dice no hago exposiciones no me gusta hacer exposiciones y cuando las hago las hago porque no me queda otra ¿no? no tengo alternativa las tengo que hacer sí o sí y bueno las hago pero si no no las haría Sharp entonces le pregunta eso explica porque usted solo hizo dos o tres exposiciones durante su asociación de diez años con Alfred Schmela y Bois dice sí seguí rehusándome a hacer una exposición hasta que alguien como Alfred Schmela me convenció de que era algo absolutamente necesario Sharp pregunta ¿es esta una reacción contra el materialismo en general? ¿no? esto de no querer hacer exposiciones o se debe al hecho de que la demanda que ocurre ¿no? que le demandan más obras de lo que usted viene haciendo ¿no? de lo que usted venía haciendo por ejemplo hasta 1967 y Bois dice bueno es un poco de las dos cosas la gente se está haciendo más exigente y también más dura me sentí muy contento cuando Stroger se lo llevó todo cuando Stroger le compró todo lo que tenía las cosas necesitan un espacio y nunca quise coleccionar mis propias cosas prefiero las paredes vacías Sharp dice usted ha estado trabajando durante 20 años y solo recientemente la gente ha empezado a valorar lo que ha realizado Bois responde este es un fenómeno bastante reciente ¿no? es algo que me está pasando recién ahora hace 10 o 15 años la gente se mofaba de mí y decía Bois está loco Sharp sí recuerdo cuando visité Dusseldorf en el año 1957 que no había más que uno o dos artistas que lo defendieran ¿no? el resto decía Bois está loco ahora ¿no? en 1969 todo ha cambiado ¿qué piensa usted Joseph Bois ¿no? le pregunta Sharp de esta situación actual en el contexto del arte ¿no? de su presencia así ya no como un loco sino como alguien respetado en el contexto del arte dice Bois creo que la clave de la cuestión es que mi obra está llena de conceptos que no se originan en el desarrollo oficial del arte sino en conceptos científicos ya sabe usted que para empezar yo quise ser científico sin embargo me di cuenta de que la estructura teorética de las ciencias naturales era muy positivista para mí perdón muy positivista para mí por eso intenté hacer algo nuevo tanto en ciencia como en arte quería expandir a ambas áreas por eso como escultor traté de ampliar el concepto del arte la lógica de mi arte depende del hecho de que he tenido una idea con la que siempre he trabajado actualmente este es un problema de percepción percepción dice Sharp le pregunta ¿no? percepción dice Boyce después de una larga pausa en los términos más simples estoy tratando de reafirmar el concepto de arte y creatividad en la teoría marxista los movimientos socialistas en Europa que están siendo fuertemente apoyados por los jóvenes provocan constantemente esta cuestión provocan constantemente esta cuestión y esta búsqueda en mí no me sorprende ese desarrollo que dependía de las confusas condiciones políticas presentes no sólo en Alemania sino en América el hombre no es libre en muchísimos aspectos el ser humano depende de las circunstancias sociales pero es libre en su pensamiento y aquí está el punto el punto de origen de su escultura para mí la formación del pensamiento ya es escultura por supuesto que el lenguaje también es escultura el ser humano no ha vamos a cortar aquí perdón veo que se me acaba el tiempo vamos a cortar aquí el audio que vamos a retomar en el próximo audio a partir de esta última pregunta de Sharp y esta respuesta de Luis continuamos entonces ya con esta lectura de esta entrevista en el próximo audio gracias Gracias.